Se inauguró en el Museo del Libro y de la Lengua que pertenece a la Biblioteca Nacional la muestra Luca, el sonido y la furia. Esto es un viaje a la intimidad de un ícono del rock como fue, como es, Luca Prodan a través de una selección de objetos valiosísimos que pertenecen al archivo personal de su hermano, de Andrea Prodan, quien dijo, es un viaje psicoanalítico. Esta muestra es un viaje psicoanalítico a la esencia de Luca Prodan. Obviamente que sea parte de la exposición de la biblioteca tiene que ver con la palabra, nada más y nada menos, aquí en el Museo del Libro, porque dicen en la presentación un cantante es ante todo una voz, que reconocemos a simple escucha, estado de la memoria, vivencia del consuelo o la alegría, desazón del disgusto. Es una singularidad social, un modo de maceración del estado de lo colectivo en el individuo. En la voz de Luca Prodan estaban sus patrias y su decisión de fugar de ellas, su saber musical y su sensibilidad rebelde. La rebeldía, el arte, la creación, ese genio incomparable, único, singular, que fue Luca Prodan, el sonido y la furia. Esta exposición se puede ver en estos días en la biblioteca allí, en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Libro y de la Lengua. Ahí lo vemos a Andrea Prodan, quien recibió así a la gente el día de la inauguración, cantando unas cancioncitas con su voz particular, que remite también a la esencia de esa familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!